La soledad Siempre habrá alguien que esté esperando Para hablar del amor que va guardando No te esperas, alguien te espera Para entregar el alma entera Se comprará todo el camino Y se amará, se amará, se amará Todo su amor por ti Tú serás feliz Y se amará, se amará, se amará Y se amará, se amará Y se amará, se amará, se amará Y se amará, se amará, se amará Para hablar del amor que va guardando No pienses más No pienses más, alguien te espera Para entregar el alma entera Y se amará, se amará, se amará, se amará Tu sueño por ti, al que me da, y tú serás feliz. Gracias.